Primero hacemos una división de mitad de ceja hasta la nuca. El cabello que queda en el otro lado lo sujetamos con una donita. Ahora vamos a sacar secciones de cabello con la ayuda de la peinilla. Después amarramos cada uno de los cadejos con una liga. Debemos fijarnos en que las divisiones nos queden proporcionadas. Esto lo hacemos hasta llegar a la nuca. A continuación soltamos el cabello que teníamos recogido. Recordemos humedecerlo y peinarlo muy bien. Después vamos a sacar una pequeña sección de cabello de este lado. Seguido de esto empezamos a tejer una trenza. A medida que vamos avanzando le añadimos los cadejos de la parte contraria de la siguiente forma. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Cuando terminemos de agregar los cadejos, continuamos tejiendo la trenza hasta lo más bajo que pueda llegar. Y al final la sujetamos con una liga. El cabello que quedó suelto lo vamos a peinar y luego lo amarramos con una liga. Finalmente pasamos la trenza de manera que enrolle la liga anterior. La sujetamos con ganchos. Y para adornarla le colocamos un lazo. De esta manera nos ha quedado este lindo y casual peinado recogido con ligas además de trenzas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto.